Vamos a empezar a trabajar con el programa Itoys Itoys es una aplicación que se utiliza para crear animaciones a partir de estructuras de programación Está orientado a niños y adolescentes Vamos a conocer un poco el entorno de lo que nos ofrece este programa Entonces, si vamos a comenzar un proyecto Nos va a dar en principio dos posibilidades Que es generar un dibujo nuevo Donde podemos crear un personaje para luego utilizarlo O ir a un sector llamado provisiones Donde tendremos distintas aplicaciones Vamos a hacerle un clic para verlo Ahí vamos a ver catálogos de objetos Los guiones que van a hacer nuestra programación Va a permitir avanzar la programación Tenemos el tachito de basura por si desaparece La posibilidad de insertar texto Grabar sonido Generar un libro Etcétera Esto lo vamos a ir viendo a partir de distintos videos En principio vamos a hacer un dibujo Como para ver el entorno del programa Entonces, clickeamos aquí Y acá tenemos las herramientas para generar un dibujo Estos son los colores que podemos elegir Y los distintos pinceles Por ejemplo Entonces me voy a poner a dibujar En este caso elegí color azul Supongamos que hacemos un pequeño objeto Si este objeto lo queremos rellenar Iremos al tachito Y vamos a poder elegir otro color Si me acerco donde están los colores Se despliega automáticamente Entonces podemos ir cambiando de tonalidad Cuando hacemos un clic ya queda elegido Podemos elegir acá los distintos grosores Y después tocamos adentro Y ya tenemos el color Supongamos ahora que Esto va a ser un autito medio rústico Visto de arriba Pero vamos a hacer un autito Así que elegimos otra vez el pincel Vamos a ponerle los neumáticos Y dibujamos las cuatro ruedas Muy bien Si queremos ponernos más detalles Como para que quede un poco mejor Y le pondremos los farolitos Para que se visualice el frente del auto Muy bien Ahí tenemos nuestro primer objeto Para guardarlo vamos donde dice salva Y ahí tenemos el objeto Si quisiéramos moverlo Podemos hacerle un clic Y trasladarlo donde queremos Dentro de nuestro espacio A continuación vamos a generar La rutina de programación Para que comience a moverse Por este espacio Gracias por ver el video